Un nuevo segmento dedicado al arte, dedicado a la música. Se llama Mano a Mano y hoy, como primer invitado, tenemos un artista súper, súper especial que ya tenemos conectado con nosotros del otro lado, a la distancia, porque la pandemia nos enseñó eso, que contábamos con estas herramientas para poder acercarles a sus artistas favoritos y lo recibimos a Benja Amadeo con un fuerte aplauso. Benja, ¿cómo estás? Un gusto enorme saludarte. Clara, ¿cómo te va? Muy buenos días. Va a pedir inaugurar este segmento, este Mano a Mano, me alegra. Qué lujo, qué lujo tenerte a vos como primer invitado. Benja, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, muy bien, muy bien. Ahora estoy en casa acá trabajando, pero muy contento. Contento porque hace poco volvimos a los conciertos presenciales, así que eso me tiene muy entusiasmado y sacando música nueva. Así que estoy contento. Arrancando el año con todo, me encantó. Y arrancando con nueva música, como decías. Hace poquito tuviste el estreno de Tierra Firme, esta canción que estamos escuchando, que ya suena en todos lados. Y me gustaría que me cuentes un poquito de qué va esta canción, cómo fue arrancar el año también con nueva música, después del 2020 complicadísimo que tuvimos. Uy, un 2020 absolutamente... Para el olvido. Para el olvido. Aparte fue como un mes largo, ¿viste? No sabemos ni dónde estábamos parados. Ni mal. La verdad que Tierra Firme fue como la mejor zanahoria para terminar el año 2020. Estábamos grabando la canción a fin de año pasado. Y entonces se planteaba como un comienzo con mucha música, una canción, la verdad que muy alegre, en el buen sentido. Es una canción que te da ganas de cantar, te da ganas de bailar. Pero no te empuja, es como que te da ganas, no es que te obliga, ¿viste? Y es una canción que forma parte, es el sexto lanzamiento de lo que va a ser el próximo disco que vamos a lanzar este año, este primer semestre. Que la verdad que es un disco que en un momento pensábamos lanzar antes, pero no teníamos... Bueno, obviamente es así imposible presentar el disco porque no teníamos la posibilidad de tocar ante la audiencia. Entonces, bueno, fuimos sacando las canciones, vamos a seguir... Quizás sacamos una canción más, pero ya creo que ese lanzamiento va a ser con todo el disco. Y es una canción que habla sobre el amor por la lucha, el amor por la voluntad, el amor por no bajar los brazos y por saber que a pesar de que a veces no tenemos quizá claro cómo lograr lo que queremos lograr, lo que sí sabemos es que no nos vamos a rendir. Ese es un poco el mensaje que tiene la canción. Bueno, algo que aprendimos el año pasado, ¿no? Que fue un año duro, pero que vino a enseñarnos. El año que nos vino a decir, mirá, por primera vez está viviendo algo que está viviendo todo el mundo. Así que es como que nadie está exento, ¿viste? Por algún momento el encierro, obviamente algunos en mayor o menor medida, pero siento que todos pasamos en algún momento por angustia, por dudas, ¿viste? Por no saber, primero no saber, yo te confieso, Clara, que yo era de los que decía cuando acá se dictó el aislamiento preventivo y digamos la cuarentena en todo el país, yo un poco era el que decía, esto van a ser, yo creo que en abril, yo te juro que pensé que eran los, ¿viste? De los 20 días, total, después esto se calma. Tal cual. Y yo discutía con los que me decían, olvídate, estos son tres años. Yo siempre me daba, vos estás loco, hermano, ¿cómo vas a parar el mundo? Así que bueno, fue un año, creo que de muchísimo aprendizaje y sobre todo siento que fue un año que nos reordenó muchas prioridades. Tal cual. Como que al estar tan limitados para hacer tanta cantidad de cosas y ver a tan poca cantidad de gente o de tener que de alguna manera ir pasándola con las cosas que teníamos cerca. Siento que fue un año que nos dejó en el casillero donde estábamos en marzo y no se pudo ni avanzar ni retroceder. Viste, era como, bueno, esta es la vida que estás teniendo. Tal cual, es lo que nos toca. Así que un año para hacerse preguntas, pero creo que ya estamos todos muy de a poco cambiando el humor, cambiando el aire y bueno, espero que sea el comienzo de una nueva etapa para todos. Sí, ya volviendo de a poquito a la normalidad. Qué sé yo, es una nueva normalidad, pero al menos el lanzamiento de Tierra Firme implicó lo que fue tu regreso a los escenarios. Estuviste presentando en el show vivo en Mandarin Park y quiero saber cómo te sentiste ahí reencontrándote con tu público. Qué sensaciones fueron las de volver al escenario y tocar en vivo. Fue como haber viajado al espacio, que obviamente nunca fui, y volver después de un año y conectarse con, primero con la gente, viste, con la que aparte es que un año donde yo saqué tres canciones. Entonces fue como, nada, fue espectacular, fue muy emocionante para mí, para el grupo con el que trabajo, la música para la banda, volver a ensayar, volver a tener esos momentos. Y te confieso que así como en marzo pasado yo decía, estos son 20 días, en agosto dije, nunca más vamos a volver a tocar presencial. Y bueno, por suerte ya volvimos el martes pasado, que fue ese martes feriado, y vivimos un show muy emocionante. Estrenamos Tierra Firme y también estrenamos, si querés, con público por primera vez, Magnetismo, que fue la canción que hice con Koti. Claro. Y Vámonos, que fue una canción de las primeras del año pasado que había lanzado. Así que fue una noche de estrenos y te juro que, por supuesto que a nosotros y a mí me sirvió muchísimo, pero creo que también estuvo bueno que a quienes vinieron, también tienen la posibilidad de comentarle a sus amigos, a su familia y demás, que no pasa nada, que se están armando muchas propuestas de espectáculos seguros. Claro. Che, lo fui a ver a Benjamadeo el martes, fui con mi sector, con, no sé, como un poco empezar también a, no sé cómo decirlo, como transmitir tranquilidad de que a poco podemos volver a esas situaciones y hacerlo de manera segura. Tal cual. El arte es seguro, se está trabajando con todos los protocolos y eso está buenísimo. Benja, a partir de este recital la idea es cerrar algunas fechitas más, no solo en Buenos Aires, sino quizás empezar a viajar por las provincias. Acá en Mendoza te digo que el público está como loco, quiere que vengas en algún momento para estar aquí en alguno de nuestros teatros. ¿Existe la posibilidad? Sí, estamos armándolo. Es bien. La verdad que, sí, sí, yo tengo unas ganas. Es que no hay con qué darle al vivo. Si bien vimos mucho de streaming que los recitales por la pantallita al celular, la cercanía al público, el calor que se siente, debe ser incomparable. No hay nada como armar el bolso, subirse al auto, a la combi, al avión, al colectivo, lo que sea y arrancar y que la excusa para viajarse a la música y reencontrarnos. No, y aparte, lo que te decía, ¿viste? Es como un poco también empezar a inyectar cosas que hacíamos cuando estábamos libres y felices de a poco en nuestros días y saber que se puede hacer bien. Yo las ganas que tengo son tremendas. Te confieso que como día a día por suerte van cambiando para mejor los protocolos y los límites en los teatros y los lugares está como complicado. Es una cuestión más que nada de organizarse, pero, ¿viste? Che, ¿cuánta gente pudo ir? ¿Viste? ¿Cómo viajo en cuanto a los costos? Hay toda una cuestión de producción, si querés que yo trabajo con gente que sabe mucho más que yo para armar eso, pero vamos a armar gira pronto y ya espero que sea para la presentación de todo el disco. Qué lindo. Bueno, acá en Mendoza te vamos a estar esperando a full entonces para que cuando vengas... Pero, ¿sabes cómo voy? Sí, olvídate y te esperamos con algún rico vino. ¿Viste? Cuando vienen a visitarnos acá es como que no pueden dejar de ir a una bodega, es visita obligada. Es culpa de ustedes que hacen tan rico vino. La responsabilidad es como aquel que cocina muy bien el amigo y tú ya le invitas a comer y le decís no trajiste nada. Bueno, esto es lo mismo, pero es ir y disfrutar un poco de... un poco no, tratar de disfrutar mucho de los placeres mendocinos que aparte hace mucho tiempo ya que se ha vuelto un destino también internacional. A full. Bajan los aviones, yo me acuerdo estuve en noviembre del 2019 que fui a tocar, fui a acompañar a Iván Noble a su gira y yo estaba filmando en Perú, me tomé un vuelo desde Lima directo a Mendoza, iba con toda gente que venía con bolsos medio vacíos para llenarlos con vino, ¿viste? Esta gente viene a tomar vino. Bueno, es culpa nuestra pero nos hacemos cargo y te vamos a estar esperando. Es un lindo problema para tener, hacer buen vino y sobre todo tener muy buena onda. Mendoza es un lugar que siempre recibe muy bien a la gente, eso se nota, cada vez crece más, el turismo crece cada vez más en Mendoza, así que es una linda noticia. Benja, no sé si es molestia pedirte que nos cantes un pedacito de tierra firme, si tenés guitarra ahí a mano, bárbaro, se puede hacer un pedacito a capila, como vos quieras. Dejame que voy a buscar la guitarra, la tenía al lado. Ay, apareció. Justo, la teníamos ahí a mano, perfecto. Esto es típico de los artistas que tienen ganas de tocar, que tienen la guitarra cerca. Todo preparado. Bueno, vamos a bajar la música nosotros, así nos cantás. Dale. Dale, perfecto, escuchamos tierra firme lo nuevo de Benja Amadeo. Vos decime si se escucha bien, Clary, que yo te digo. Dale, yo te digo. ¿Se escucha bien ahí la guitarra? Sí, se escucha la guitarra. Vamos. Pasábamos la noche, entera. Dos locos en la tierra firme. No sé ganar, pero tampoco sé rendirme. Pasábamos la noche entera. Mi juramento sigue vivo. Cierro los ojos y me siento. Oh, ahí, ahí, contigo. Pasábamos contigo. pasábamos contigo. Ahí, ahí, contigo. Ahí, ahí, contigo. ¡Uhú! Te digo que en cualquier momento sale la versión cumbia de este tema. Pasábamos la noche entera. Queda, 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 eh. Se viene, se viene, te digo. Bueno, Benja. Vos sabés que, vos sabés que dice que cuando una canción llega al baile o llega a la cancha, es que prendió. Misión cumplida. Bueno, Benja, la verdad que es un placer enorme charlar con vos. Un placer que haya sido nuestro primer invitado aquí en el Mano a Mano de Mejor de Mañana. Así que te agradecemos un montón este ratito que nos has brindado. Y cuando presentes ese álbum, cuando quieras hacer una gira, Mendoza te va a estar esperando con los brazos abiertos. Seguro nos veremos pronto. Gracias a vos. Feliz de inaugurar este segmento contigo y para toda la audiencia, Mendoza. Así que muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Y espero que ya sea ahí, presencial, con un mate. Sí, ojalá. Ya tocan. Dale, buenísimo. Benja, te mandamos un beso muy, muy grande y a todo nuestro público, más que invitados, a buscar allí tierra firme, en todas las plataformas digitales para seguir la música de Benja. Te mandamos un beso gigante. Chau, chau. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau.